Apasionados por la gastronomía, bienvenidos a una nueva edición de Noticiero Gastronómico de Confianza Gastroticias desde Escribiendo Mi Receta Y bien, esta semana tenemos diferentes noticias Tenemos de las noticias alegres Tenemos una exquisita receta de enfrijoladas por una chef muy reconocida También un mensaje de aliento de un personaje muy importante y misterioso Que tiene que quedarse hasta el final para poder descubrir de quien estamos hablando Y por supuesto también algunas noticias tristes Así que bueno, comencemos con esta edición de las gastronomía Amigos, cosas feas La crisis restaurantera durante el COVID-19 Tu ex O también el final de How I Met Your Mother Pero hay algo aún más feo Y ustedes me podrán decir ¿Qué puede ser más feo? ¿Acaso la modista de la chef Betty Vázquez va a sacar su propia línea de ropa en Coppel? Pues la verdad no, algo no tan feo Pero sin embargo es algo que amerita Y que se hizo viral en redes sociales Así es, la ex RBD se hizo tendencia esta semana Porque pues dijo ¿Qué voy a hacer para mis fans en esta época de cuarentena? Ah, por supuesto Muchos cantantes están haciendo Instagram Lives Eso ya está muy pasado Mejor Yo que no tengo ni la más mínima idea de cómo cocinar Voy a ponerme a hacer recetas Para que bueno, mis fans Tengan ideas sobre qué cocinar Y no mueran en esta cuarentena Por supuesto Yo, Gordon Ramsay Mexicana Voy a hacer eso Dijo nadie nunca Excepto Anaí Y si tú no tienes idea de qué estoy hablando Y preguntas el por qué se hizo viral Si acaso salió cantando Cielito Lindo Mientras hacía esta receta Pues no En realidad no Simplemente es un video Donde hace unas horrendas enfrijoladas Que bueno, aquí lo tenemos para ustedes Frijolitos y quesito Estos frijolitos están molidos Y están cocidos solamente con agua No le pongo nada más Claro, si le quieres dar un poquito de sabor Pues le puedes poner un poquito de hierbas No sé, albahaca, tomillo Lo que le quieras poner Pero lo único que hacemos Ah, claro Otra versión puede ser Adentro de la tortilla Puedes poner pollo Puedes poner otro queso Puedes poner tofu Lo que quieras O simplemente Hacerlas así Muy sencillas Solamente con el frijolito Que además es proteína Le das así como la consistencia rica Llenitos de salsita De frijolito Y encima Le puedes poner Claro, si le quieres poner crema Cebollas Lo que quieras Se lo pones Yo le pongo un poquito de quesito Y listo Y bien, ¿qué les pareció? Estoy seguro que como nosotros Ya están ansiosos Por ver la próxima receta Así que estoy seguro Que vamos a seguir A esta gran chef Que va, bueno Iniciando su carrera Y bueno Estaremos al pendiente De sus próximas recetas Y bueno Tenemos que continuar Con una noticia Un poco triste La verdad es que Es imposible No tocar Ese tipo de noticias Aunque parezca disco rayado Aunque parezcan Y sean malas En realidad Pero Para ser Hasta junio O hasta el 2038 O hasta que la roca Sea presidente De Estados Unidos Vamos a tener que estar tocando Esta noticia Así es Es el coronavirus Y pues bueno En sí En esto va a ser Un pequeño recorrido Sobre algunas noticias Tanto nacionales Como internacionales Ya que esto nos está afectando A todos Si queremos meterlo En una pequeña cobertura Y trataremos de no meter bromas Porque sentimos que Es algo de lo cual No hay que bromear Porque podremos bromear Lo que sea Sobre nuestras relaciones pasadas Pero No sobre algo Que nos está afectando A todos Y está dejando sin trabajo A muchas familias A muchos cocineros Meseros Hostes Y personal restaurantero Comencemos con que esto Nos afecta a todos Desde restaurantes pequeños Medianos Franquicias Hasta restaurantes Con estrella Michelin Como está sucediendo En España Bien La industria de restaurantera En España Es algo que deja Alrededor de 36 mil millones De euros Al año Ya que también Bueno Cuentan con muchos restaurantes De estrella Michelin Que también Tienen unos altos costos Pero bueno Hay gente que está dispuesta A pagarlos Para poder Vivir una experiencia Gastronómica Claro Que con esto De la crisis El no puede viajar Y el quedarse en casa Muchas de las ventas Que estaban previstas Se tuvieron que cancelar Ya que los restaurantes Tienen que mantenerse cerrados Pero esto Para un restaurante De estrellas Michelin Puede significar Una gran pérdida Ya que si de por si Para los restaurantes Pequeños Significa un gran estrago Para los restaurantes Tan grandes Que invierten Mucho, mucho dinero En materias primas Y que no todas Por supuesto Se pueden guardar De hecho Esos restaurantes Por lo general Siempre tienen En lista de espera Siempre tienen Todos los días llenos Y esto es porque Tiene que ser así Una sola mesa vacía Dentro de un restaurante Que gasta estas cantidades En insumos En publicidad En mantener sus estándares Super altos Para no perder Una clasificación De las estrellas Michelin Ahora imagínense Todas las mesas vacías Durante dos meses Esto ha traído problemas Incluso para los hermanos Roca Unos grandes personajes De la cocina En todo el mundo Y por supuesto En España Que han tenido que ver La manera de adaptarse Para no dejar sin empleo A más de 145 personas Que bueno Trabajan con ellos Y esto está sucediendo En todos los restaurantes Así que también Podrían cerrar No solamente Restaurantes pequeños Sino también Algunos que no estén Preparados para esta contingencia Aún si son restaurantes De alta gama O con certificación Michelin Y bien De este lado del mundo En Tampico Tamaulipas Más específicamente La ciudad de los aliens Los mapaches Y los cocodrilos Muchos meseros Tuvieron que salir A las calles Para poder vender Aguas o refrescos Ya que bueno Están en la angustia De no tener Ningún ingreso No estar preparados También económicamente Para estar dos meses Y que bueno Que quien los podré culpar Ya que quien Podría estar preparado Para dos o más meses Sin ninguna entrada económica Y con una familia Dependiendo de ello Así que bueno Solo nos queda Pedirles que por favor Consuman local De los restaurantes Que están todavía abiertos Si quieren volver A disfrutar de ellos Una vez que todo esto acabe Esperemos que para julio Ya se corrija esta situación Pero recuerden que Hasta ahorita Muchas familias Todavía dependen de esto Así que si están Tus posibilidades económicas Pedir a domicilio Pues por favor Hazlo para que puedas Ayudar a que los restaurantes Tengan al menos Una entrada Y puedan salir a flote De esta cuarentena La semana pasada Habíamos hablado Sobre un programa De cocina Más en torno De competencia En Netflix El cual tocaría El tema de cocinar Con cannabis Y bien amigos No viciosos Pueden disfrutar De este programa Ya en Netflix El cual se encuentra Disponible justamente En esta víspera Del 4-20 Así que Véanlo Búsquenlo como El ingrediente secreto Cannabis En Netflix Y cuéntanos Que te pareció Coméntanos Si te gustó O si tu esperabas Un poquito más De este programa Y bueno Ya tengo una nueva recomendación De como matar el tiempo En esta cuarentena Y bien Queremos terminar Este pequeño noticero gastronómico Con un mensaje De aliento Así es La semana pasada Tuvimos un mensaje Del chef Benito El cual fue No precisamente Lo que esperábamos Pero sin embargo Esta semana Tenemos Un mensaje Igual de aliento Nos comparte Su visión Recomendaciones Para poder No caer en depresión En esta cuarentena Y seguir Por supuesto Muy optimistas Y positivos Así es Tenemos un mensaje Del chef Regiomontano Compañero Del chef Benito En Masterchef El chef Herrera Así que Vamos con el mensaje Hola Soy el chef Herrera Estoy aquí Para decirte Ánimo Vamos a salir adelante Todos juntos Claro que no Son mamadas Nos va a cargar La super verga Ok Antes de eso Te voy a dar tres consejos El primero No gastes tu dinero A lo pendejo Cuídalo Invierte En lo estrictamente necesario Ok Segundo No comas mugrero Oye Esas sopas instantáneas Que vienen en envases De poliestireno Con agua caliente Y polvitos Eso no es comida Compadre El chile Come bien Y tercero Y más importante Es Vaquero o vaquera Pues con esto Del encierro Cuidado Compra preservativos Bueno Eso fue todo Amigas Si eres vegano Comete un pepino entero Con cáscara Y si eres Carnívoro Comete un buen corte De res Término medio Besitos a ti Es neta Es neta Primero el chef Benito Con su programa de alcoholismo Y ahora nos traes a este güey Es un mensaje Que se supone Que tiene que ser positivo O sea Ya lo que sigue Es la chef Betty Recomendándonos Alguna sesión de ayahuasca Ya consigue a otro chef A la próxima semana Que neta No inspire Ganas de suicidio Para eso pongo Una canción de panda ahorita Y bien hay que recordar Mantenernos positivos Quedarnos en casa Y mantenernos unidos Recuerda No colgues el mantil Consume local Y bien amigos Espero les haya gustado esta edición Del noticiero gastronómico Gastro Ticia Recuerden que soy Rodolfo Cortina Y seguidnos en todas nuestras redes Estamos en Instagram Como mi receta Y en bajo MX En Facebook Como escribiendo mi receta En Youtube Igual como escribiendo mi receta Y visitar nuestra página web Donde no consideramos En frijoladas Como lo hace Anaya Así que si quieres buenas recetas Visita www.escribiendomireceta.com Y bien Nos estamos viendo En otro video Y muchas gracias Por seguir al pendiente De estas gastro ticias